Pues bueno, ya estamos aquí otra vez intentando hacer el truco, ya ven que ya subía a 60 puntos de alquimia, entonces se supone que ya me está dando las pociones, está a 188, ya es 25% más fuerte la poción. Entonces ya te la pones otra vez, vienes para acá y haces esto, pero ya ven que lo hice la vez pasada en la función, se estancó en un punto, te llegué a 222 de la poción, entonces tomas la poción de 222, vienes aquí donde está tuendo, quitas, pones, quitas, pones, quitas, pones, quitas, pones, luego agarras y le pones de nuevo y bajas hasta donde está la restauración, ahora son 260% más poderosas. Y así le seguimos hasta que llegamos más o menos hasta como las, bueno, hay unos que son de 3.000 y luego se puede más, pero luego se empieza a bobear el juego, entonces no sé hasta cuándo es prudente hacer esto. 313 veces, luego subes más rápido de alquimia, vieron, estoy en el de 63. Si haces este truco correctamente y empiezas a hacer las pociones, llega un momento que así, en una sola poción haces un salto hasta 100 de alquimia, 389, son 389% más poderosas. Si consiguen, si ustedes en su casa en algún momento juegan este juego y así, consigan un equipo que sea más alto de 9%, para que eso sea más rápido. A mí me tocó la desgracia de que fue 9%, probablemente hubiese gastado en uno más grande. Ya ven que son de mayor, menor, sublime y bla, bla, bla. En lugar de haber comprado el menor, encantamiento menor, hubiese buscado el otro más grande. Me costó mucho trabajo subir hasta 60 de alquimia. Si hubiese tenido un mejor equipo desde el inicio, probablemente hubiese sido más bajito, ya sabes. 748. Ya pasando de 1000, ya son pociones obviamente chetadas, ¿no? Pero pues aquí le decimos a la mamá nada más. 76%. Son 1306. Ya, o sea, si nosotros agarramos esta poción y se la pusiéramos a, por ejemplo, a un encantamiento o algo así, ya podemos encantar muy alto. Pero pues es, para no tener que volver a hacer esto otra vez, es lo más alto posible que podamos, ¿no? 3500, no, 3235. Entonces aquí llegamos a la poción de 3235. No las tomamos. Y son 300% más poderosas cada una de estas cosas. Entonces ya lo agarramos aquí, bajamos acá. Y ahora agarramos esa restauración. Y ahora son 16445. Voy a hacer dos por si las dudas, para que no me pase lo de la vez pasada. Se acuerda que la vez pasada no hice dos pociones. Y luego, ¿cómo se llama esta madre? Pues como que se me quito el efecto y ya no pude volver a hacer el truco. Entonces ahorita ya que estoy en esos altos puntos, me conviene hacer de dos. Por si algo pasa, me tome la poción y ya empiece desde ahí. Y ya no tengo que volver a estar haciendo este truco desde el principio. ¿Cuál es? Está, ¿no? Son 34.555 los equipos, ¿ya verás? Ya lo agarro aquí así. Y hago una de restauración. Y eso, no sé cuánto sea, pero bueno. Sumo que esto es lo máximo. Y ya me voy a quedar aquí. Yo creo que ya llegué al nivel 100 de alquimia, ¿no? Y eso es lo que cuestan las pociones. Por ejemplo, una de puntería. Ya son millones. O sea, estoy tan alto que ya todas las pociones, aunque sean bajitas, aunque cuesten un poco, son muy altas. Por ejemplo, si se acuerdan que esta taba es de 59, ¿no? Ahora da como ciento y tantos mil. Entonces de esa manera puedes hacer oro fácilmente. Las vendes y con una que vendas ya puedes hacer oro, ¿sabes? Entonces ahorita esa es la parte positiva del juego. O donde se pone, digamos, entre divertida y aburrida, ¿no? Porque ya como el juego es tan fácil, pues ya pierdes el interés en el juego. Pero digamos que ya es la parte fácil porque ya con una poción que vendas, subes este elocuencia. Y ya tienes un montón de puntos y empiezas a subir mucho de nivel. Mira, por ejemplo, ya estoy así. Este es el punto que voy a llegar. Entonces ya llegas acá. Llegas acá. Y abrimos este menú. De nuevo a nivel. Y mira. Nos subió. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete niveles. Yo ya tengo ocho. Soy de nivel 19. Luego, por ejemplo, ves que lo coincide, ahorita lo tengo a nivel 40, ¿no? Si yo llego con ese fulano, le digo, ¿qué tienes a la venta? Y le compro los ingredientes que necesito. Bueno, ahorita no hay los ingredientes que necesito, ¿no? Pero bueno, agarro una poción de las caras, de la máscara que tenga. Por ejemplo, esta de poción de regenerar magia. Son 595.000, ¿no? Yo le digo, bueno, te la vendo. Y le acepto. Me va a subir elocuencia. Elocuencia es nivel 97. Si se acuerdan que ahorita está de nivel 40, ¿no? Entonces vuelvo a subir de nivel. Y decido, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Subí seis niveles con esa poción. Entonces ya puedo venir para acá. Y aquí, por ejemplo, los mercaderes. Puedes vender cualquier tipo de mercader. Bueno, los mercaderes venden cualquier tipo de objeto. Luego aquí dice que puedes invertirle a la persona. Luego en nivel 40 puedes tener pedistas para vender robado. Y me faltan tres niveles para poder llegar a 100. Entonces lo que necesito es reiniciar al comerciante. Voy a pasar por el video. Bueno, ya está reiniciado el comerciante. Entonces ya vuelve a tener dinero, ¿ya vieron? Entonces ahorita ya puedo comprarle cosas que antes no tenía. Por ejemplo, me bajo para acá y compro el enebro. Para la poción de puntería. Este y este. Compro sal. Ya vende panal de abeja. Como ya venden cosas que cualquier persona vende. O sea, ya no solamente vende de alquimia, ¿no? Sino que también ya vende atuendos. Ya vende, por ejemplo, anillos. Y vende pociones. Y vende comida. Y vende ingredientes. Es muy probablemente que también venda lo que venden los... Hay unos que son los cazadores. Entonces probablemente ahora sí hayan cuenta las garras de oso aquí. O sea, como que se abren nuevos ingredientes. Cuando pones ese de... 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 De locuencia. De que se puede vender cualquier cosa. Entonces aquí hay nuevos ingredientes. Entonces ya vengo y le vende una poción otra vez cara. Cualquiera. A ver. Restauración de magia. Pero ya ven que... Nada más tiene 588. Ya le digo, bueno, sí, ya te doy chance. Así. Se la vende por una fracción del precio. Y ya subo de locuencia a nivel 100. Entonces ya tengo... Ya tengo nivel 100 de locuencia. Y vuelvo a subir de nivel. Entonces ya... Dice que le va a dar mil por comerciante. Entonces le podemos aceptar. Y bueno. También alquimia se supone que ya soy nivel 100. Entonces ya puedo subir esto. Ya las pociones son más fuertes. Y también aquí hay pociones... Puedo preparar pociones más fuertes también. ¿Cómo se llama? Venenos más fuertes. Los venenos aplicados son más fuertes. Revela los primeros efectos. Esto es lo que haces de que te comes este... Al momento de comer un ingrediente te revela los efectos. Entonces por ejemplo esta que tengo nivel 100 de los voy a mostrar. Entonces ven aquí tengo que venir y tengo que abrir este. Necesariamente. Luego tengo que venir aquí y me da un... Elegir. Tengo que abrir este. Luego aquí dice experimentador. Lo agarro y me da el primer ingrediente. Segundo ingrediente. Y tercer ingrediente. Entonces cada vez que me coma un ingrediente me va a revelar este... Para la alquimia, ya sabes. O sea por ejemplo vengo aquí con ingredientes. Y ven que aquí dice desconocido, desconocido, desconocido. Ok. Me lo como y ya se descubrieron todos los ingredientes. Por ejemplo este que tengo 7, hay dos desconocidos. Me como y ya se me revela cuáles son los atributos. Me como este y se revelan todos los atributos de ese. Entonces lo que hace esto es que puedas tener más este... ¿Cómo se llama? En el inventario de pociones, pues te va descubriendo las pociones que tienes. Bueno, conforme a los ingredientes que tienes, te va descubriendo las pociones que puedes hacer. Ya no tienes que estar experimentando, por decirlo así. Entonces por ejemplo ya vienes para acá y te van a aparecer aquí en el menú todas las pociones que puedes hacer con las cosas que tienes. Entonces ya las puedes volver a hacer, ya sabes. Restaurar, aguante. Entonces por ejemplo ahorita así la puedo hacer y ya la puedo vender super mega cara. O de estas, ya me la puedo vender mega cara. Les digo que para ser, todavía tengo el efecto de la poción, ¿no? Se supone que debería, no debería tenerlo, pero pues quién sabe. Ya sé que todo ya es el efecto de la poción. Entonces ya le puedo poner así y así. Mira, tengo 51 negros y trigo. Las junto y hago estas pociones y ya se las vendo a este güey. Y de esa manera ya tengo dinero. Digo que aquí ya empieza como la parte fácil del juego, porque pues ya, o aburrida también, porque pues ya voy a tener todo, ¿no? Ya no me va a costar trabajo hacer dinero. Y ya puedo tener todo el equipo que yo quiera y la fuerza que yo quiera y así. Entonces bueno, voy a posar el video. Entonces digamos que ya estoy del otro lado. Ahorita tengo 9753, pero tengo pociones que valen, que, no sé, como millones. Que son 6 millones 400, no, no, 644, 1140, 104, ¿no? Pues así ya tengo una de millones, ¿no? Tengo 3, 3 millones 514 mil. Entonces ya tengo todo el dinero del mundo que necesite. Y bueno, voy a posar el video. Entonces bueno, yo ahorita que ya tengo esto de la alquimia, pues podré comprar todos los ingredientes que pueda con este sujeto. Pues ya tengo todo el dinero del mundo, ya que más me da. Le compro todo. Y bueno, lo que sirve de esto es que ven que cada vez que le compro, va aumentando él, ¿no? Ahí dice cuánto tiene él. Tiene 4150 en cuenta de dinero. Yo puedo venir acá y venderle cualquier poción y me va a regresar todo el dinero. O sea, el dinero que le di, más aparte, este, ¿cómo se llama? O sea, el dinero que ya tenía, más aparte el dinero que yo le di, ¿no? Entonces en lugar de perder, siempre voy a ir ganando dinero. Tengo 11753. Y de esa manera ya puedo tener los ingredientes. Y ya me los puedo ir comiendo para ir sabiendo que tienen cada uno. Y hacerme la lista esta de, ¿cómo se llama? Para tener que queda cada ingrediente, ya sabes. Que posiciona hacia cada ingrediente. De hecho, yo tengo una página, se llama en mi Facebook. Donde yo ya había pasado por esto, ya había tenido estos ingredientes. Y los tengo posteados ahí para no volver a pasar. Pero pues ahorita se los enseño aquí en este video. Para que sepan más o menos que tiene cada ingrediente. Bueno, así más cercamente. Entonces ya les digo que ya podías venir aquí. Y ya hacer todas las pociones. Y de esa manera hacer dinero, como les digo. Como todavía tengo el efecto de la poción, no sé por qué. Se supone que ya se me hubiera acabado la poción, pero bueno. Y vieron que estoy haciendo todas las pociones posibles. Y no hice la poción esa que les quería enseñar desde el principio. Que era con la garra de oso, el dedo de gigante y el musgo colgante. Ya tengo mi poción de robo. Bueno, ya. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a ir a encantar mi arco para matar a los osos. Voy a pasar por el video. Y bueno, ven que hice unas pociones de encantamiento, ¿no? Pues voy a usarlas en este momento. Me las voy a tomar. Dice que son, ¿qué? 14.939 más eficientes. La tomo. Vengo para acá. Agarro el objeto que es un anillo de plata. Un encantamiento de alquimia. Y luego una de estas. Y le cambio el nombre al objeto. Entonces ya sabes. A, B, A, C. Y ya la hago. Ya son 73.604 veces más efectivas las pociones. Entonces de esta manera puedes hacer tu equipo. Voy a volver a tomar. Vienes para acá. Entonces ya no tienes que volver a empezar desde el principio, ¿se me explico? Si quise volver a hacer el truco, pues ya no tengo que volver a empezar a... O sea, desde el principio como hacer las pociones. Si ya tengo un equipo grande, pues ya me he quedado desde ahí, ¿sabes? Entonces ya le puedo hacer así. Entonces, por ejemplo, ahorita llego acá. Y me cambio el equipo, ¿ven? Aquí le pongo atuendo. Este me da 73.714. Y este me daba 9. Este me da 73.704. Y se me daba 9. Entonces ahorita vengo acá, voy a poner un poco el video. Y bueno, ya si sin poción, pues ya puedo tener este rango con él. Solo que mente con el equipo. Pues hasta aquí este video. Y bueno, ya si. Gracias por ver el video.